Música Música Ya se tira la magia Música Pepe, ¿cómo vas? Maestro, ¿todo bien? Bien, gente, Pepe Perreta Todo el mundo me parece que lo conoce Porque vamos a la cancha, los que vamos a la cancha Sabemos de lo que estamos hablando No sé si me conocen, pero conocen mi trabajo A eso iba, ahí va esa analogía Saben quién sos por ver tu arte Es como ver un tatuaje o un dibujo de Andy Warhol Que vos capaz que no sabés la cara Pero sabés quién lo hizo ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo tranquilo Bueno, gracias por recibirme en este hermoso museo No puedo parar de mirar Porque todavía me voy a perder cosas Me voy a ir y me voy a perder cosas Acá mirá, cada objeto que hay acá Cada remera, cada pelota Atrás de cada regalo que hay Hay una historia Y podríamos estar dos meses acá comiendo Mucha historia Y contándote historias Anécdote de cada remera Que tengo acá en el taller Y con respecto a las historias ¿Vos creías que iba a haber tanta historia En tus comienzos pintando banderas? No, jamás Yo ni en mis mejores sueños me imaginaba Primero romper la barrera de los colores Que yo soy de Chicago Y poderle pintar Y entrar a cualquier tribuna Como la de Morón, Chacarita Almirante Vélez, Tire Tengo la mejor relación con todos Y bueno Y después Haber pintado tanto Ya hemos En 21 años Más de 50.000 banderas Y venimos 137 telones Y ahora por suerte Ya mandamos bandera A 31 países distintos Entonces historias hay para contar Para A full Pero bueno Jamás me imaginé Que podíamos Llegar a tanto Bueno Como muchos Algunos que quizás Se les pasó Por alto La historia arrancó Pintando la bandera Para la tribuna de Boca Para la 12 En las canchas Sí En las canchas En las canchas Fue Fue algo también Medio de casualidad Yo tenía un amigo Que era Hincha de Boca Fanático Mal Que la hija cumplía 15 años Y bueno La hija más fanática Que mi amigo El vestido Era azul y amarillo Y en vez de Carnaval Carioca Fueron un par de integrantes De la hinchada de Boca Con bombos Y bueno Y él me pidió Un par de banderas Me pidió 12 banderas Y Y bueno Los pibes de Boca Vieron El laburo mío Les gustó Y ahí empezamos a trabajar La primera hinchada Que me pide un telón Es El A12 Y bueno Ahí empezaron Todos los cagazos Cuando me dicen Te animás a un telón Olvidate Soy el número uno Y nunca había agarrado Un telón Si cuando fuimos A pintarlo al galpón Era montaña de tela Por todos lados Y yo lo único Que miraba Era donde estaba la puerta Para salir corriendo Vos te dedicabas A pintar motos ¿No? Hasta ese momento Yo pintaba motos Murales Persianas Banderas chicas Banderas chicas Para Para hinchas comunes Pero jamás Un telón Un telón Era algo Un desafío Muy grande Y ya te digo Cuando empecé A dibujar Hoy un telón Un telón de eso Sacaba de pintura Preocupado Se los hacía Se los hacía En las banderas chiquitas Pero jamás Se me hubiese ocurrido Estuve tres días pensando Hasta que en el tercero Hasta que en el tercero Aerografía dentro de la cancha y rompimos los esquemas porque gracias a ese brillito y esa cagada que me mandó el telón después todas las hinchadas me empezaron a contactar y querían el telón con sombras, brillos volúmenes, igual era la novedad y aparte que quedaba mucho más bonito, se lo decían más ahora te voy a seguir preguntando sobre tus primeros pasos pero a mi me llama mucho la atención, ahora se ven otro tipo de banderas y se pierde eso de juntarse con un asado y juntamos plata y la mandamos a hacer como la camiseta de un equipo ¿cuál es tu opinión? mi opinión sobre eso si yo tengo que tener una bandera primero una bandera es una responsabilidad muy grande que hay muchos que te encargan banderas y no la entienden vos tratá de explicársela si te piden una bandera de 10 metros para arriba no es una bandera para vos si la querés para tu casa una banderita de 2 o 3 metros no es para sacarla de la calle no es para sacarla de la calle después está el tema de que podemos estar discutiendo el tema de la pasión o el amor sobre el trapo pero yo te puedo decir que el amor y la pasión nosotros la podemos reflejar mucho mejor que vos en un asado ¿me entendés? y cuál es la idea de una bandera que se vea de la mejor manera y que tu pasión quede reflejada en esa bandera y que la vea todo el mundo y vos la puedas colgar en todas las canchas entonces qué mejor que buscar a un profesional como nosotros y que quede de la mejor manera reflejada tu pasión claro porque en los dos mil noventa ochenta se veía que la bandera capaz que no daba las letras o te quedaba una chueca más fina más gruesa si te querés juntar con un asado juntate cualquier día con la bandera colgada y quebrate porque la gran mayoría de los que se juntaban a hacer una bandera y siempre eran pedo ¿me entendés? ¿cómo te quedaban las banderas? como decís o te faltaba tela o te sobraba mucha tela o la letra más chiquita más gorda pero bueno hoy también existen las banderas sublimadas que ahí ya se pierde todo arte ¿me entendés? es apretar enter es apretar enter durísimo y ya está ¿me entendés? yo a mí me viene un cliente con una idea y yo le inculco a todos los chicos del taller que vos tenés que pintar con el corazón del hincha no importa si una bandera ni de 2 metros 20 o 100 metros o si una es más linda o más fea vos la tenés que pintar como si fuera tuya con el corazón del hincha para un telón y en muchas banderas también yo trato de escuchar al cliente su historia y el por qué la frase y el por qué un dibujo eso me acuerdan mucho a los tatuadores que quizá tienen que hacer un boceto ¿no? yo te hago a ver vos me venís con una idea yo te hago por más que yo piense que es muy fea la idea tuya yo te lo armo pero y me vas a decir está espectacular quiero así pero después a través de eso yo te armo 10 bocetos más ¿me entendés? como yo sé que va a quedar mejor la bandera también tenés que pensar que nosotros somos artistas populares y como artistas populares no tenemos sala de arte para exponer nuestra sala de arte son los alambrados y las tribunas entonces tratamos de llevarte a una idea ¿me entendés? que la bandera se te luzca de la mejor manera entonces en los telones mismo también hay hinchadas que vienen y te dicen quiero esto ¿me entendés? y de ahí no te mueves y hay otros que che me gustaría que tenga esto me hacen una lista y yo voy armando variantes pero bueno tratamos siempre de escuchar a los hinchas de escuchar las barras y bueno pintar con el corazón no importa los colores cuando vos pisás un telón para mí y como le digo siempre a los chicos y les trato de enseñar es un hijo un telón ¿me entendés? vos lo ves nacer de un lápiz una idea en la computadora y hasta la última gota de pintura es mío después cuando yo lo terminé ahí te lo entrego pero tiene que ser el mejor telón siempre ¿sabés que cuando estaba viniendo para acá venía pensando decía haces un telón que obviamente lo vas formando lo vas gestando para así decirlo y sabés también que ese telón lo van a cuidar o también puede ser un objeto de deseo de otra gente ¿cuál es tu pensamiento tu sensación de eso? mirá mi pensamiento como yo siempre digo todo el mundo le dice telón para mí son mantos sagrados ¿me entendés? es un manto que va a envolver 20.000 10.000 50.000 a 60.000 almas ¿me entendés? abajo de tela es como una comunión y una unión que solo un telón te lo da ¿me entendés? acá puedo entrelazar lo que siempre siento en una cancha el día del estreno yo trato de no perderme ningún estreno de telón ¿tratás de ir? a todos hay muchos que lo he bajado yo y le he dicho y equipo no sé a Morón se lo bajé yo y jugó contra Chicago a Almirante se lo bajé yo y cuando jugó contra Independiente que estaba en la B para tratar también de que se luzca de la mejor manera ¿me entendés? los hinchas esos partidos son especiales y bueno no tenés ninguno que ninguno sano ¿me entendés? que pueda bajar el telón bien entonces tratás siempre pidiendo con el mayor de los respetos pidiendo permiso si quieren yo se los bajo y lo mejor están en el anonimato ¿me entendés? en el medio de la cancha en el anonimato yo te dije que te conocí sin saber quién era hace muchos años y cuando baja un telón ver a tres generaciones al abuelo al padre al hijo por ahí abrazado y llorando por algo que nosotros realizamos eso no no hay plata en el mundo que te lo pague ¿me entendés? yo calculo que ningún artista en el mundo solo los que pintamos telones pueden llegar a vivir y sentir ese sentimiento por eso es tan importante y no importa los colores y justamente vos hablás de pasión y sos de Chicago no conozco hinchas de Chicago que no seas fanático ¿cómo es tu vida al lado de Chicago? y Chicago mirá hoy bueno yo tengo muchas historias y muchas anécdotas con Chicago hoy lamentablemente hace seis años que tengo una enfermedad y me limita muchas veces ir a la cancha pero bueno trato de ir lo que más pueda con mi hija ella es súper fanática de Chicago también más enfermita que yo y y Chicago es todo es un estilo de vida ¿me entendés? buen trapo es un estilo de vida mejor sintetizado que con esa frase la pasión del hincha de Chicago no existe es locura es barrio nosotros nos identificamos a full con la tribuna con con la pasión del hincha en general de Chicago vos tenés que pensar que por ahí llevamos 20.000 personas las buenas las malas siempre parejitos y te das cuenta cuando falta alguien porque cada uno tiene su lugar su sector ya vos conocés a todo el mundo ¿me entendés? y eso es lo que tiene el club de barrio es eso el ascenso es otra cosa acá por ahí se me ofenden y se me enojan los de equipo de primera pero la pasión del hincha del ascenso es más sufrida es más más barrio ¿me entendés? se siente de otra manera se siente de otra manera ¿y es más lindo para vos eso? sí sí para mí es mucho más lindo ¿me entendés? imagínate River Boca y tenés hinchas por todo todo el país pero lo que nosotros vivimos cada fin de semana en el templo futbolístico de la República Matadero es algo único bueno hablando de Chicago no me puedo hacer el boludo y te voy a preguntar después del problema que hubo entre Chicago y Tigre vos ya habías hecho alguna bandera para Tigre o después después le pinté el telón ¿a Tigre? le pinté los tirantes nuevos el nuevo que cruza atrás del arco mirá como yo supe separar mis colores las hinchadas también saben separarlo saben que también me gané eso en 21 años me entendés de caminar las tribunas el respeto me entendés de que ellos yo me he peleado por otros telones que no eran de Chicago y era contra y lo he defendido quizás no da a contarlo pero bueno son cosas que las hinchadas y yo la sabemos que han pasado y ya te digo ellos ven todo el respeto a mí que yo dejo todo lo que sé para que tengan el mejor telón el mejor manto sagrado entonces eso es recíproco llegaste a ser de mediador con alguien por ejemplo no con estas dos hinchadas pero vos recién hace un rato me dijiste hay gente que le hago una bandera y veo que no es para la bandera como para grande llevando como si fuese una gorra así nomás has tenido que mediar para que la vuelvan a recuperar conociendo vos tanta gente me imagino he recuperado banderas pero también he llevado al cliente a los lugares donde estaba la bandera y delante de él que la prendan fuego ¿me entendés? porque no la supo cuidar la bandera es algo lógico a ver vos te robas una bandera que va a la cancha y tiene historia y vos no entras más la tribuna y por un tiempo no te van a cagar a bife es así hasta por vergüenza no tendrías que entrar ¿me entendés? entonces la responsabilidad que lleva una bandera es muy grande y no todos la entienden y hoy las nuevas generaciones le cuesta entender eso ¿me entendés? se juntan cinco y vamos a hacer una bandera y yo a veces hay algunas banderas que no las hago ¿me entendés? porque sé que pueden llegar a tener problemas y que no entienden nada los pibes entonces trato de achicársela o llevarlo ¿vos te referís a la generación nueva? a milenial ese día digamos sí que nace a partir no sé de los mil que no fueron nunca de visitantes vamos a poner eso que nunca fueron de visitantes como digo yo que no sabe lo que es saber si volvés a casa ahí está trato de aconsejarlo y bueno y muchas veces o se la achico o no se las hago la bandera porque está buena igual de honestidad porque si fuese por vos las hacés una otra la otra yo hay mira hay banderas que no sé por ejemplo esas banderas en contra de otra hinchada jamás la hacemos banderas qué sé yo de retratos que las banderas de retratos son banderas muy 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 especiales para nosotros tratamos de dar todo de nosotros porque son banderas que los familiares y amigos están esperando poderle dar el mejor homenaje al hincha y y hay veces que se te enojan porque no se las querés hacer pero por qué porque hay fotos que son viejas o por ahí te dicen te mandan una foto con 15 personas y es el del medio y cómo hacés para copiar los rasgos si no se ve y bueno y la gente se te enoja a veces pero es más por respeto que otra cosa ¿fuiste la bandera de Fernando Diceo? porque como le pintás a la doce no no de Fernando no la hizo otro colega la de Fernando y hay alguna que se ha conocido que has hecho retrato alguna tribuna y mira todavía la tengo acá guardada que la vine a retirar hoy y ahí tenés la bandera de Muchinga Muchinga para mí por más que yo sea de Chicago es un referente me entendés que marcó un antes y un después también en la tribuna hizo escuela es una persona que va a quedar en la historia grande de las tribunas y bueno y esa mide 3 por 6 esa bandera que la van a colgar entre los tirantes es un hermoso homenaje que me pidieron los pibes de Chaca y una bandera de ese estilo ¿cuánto tiempo te lleva en hacerla? y es relativo porque nosotros los retratos no lo medimos por tiempo más o menos vos tenés estipulado cuánto tardás un escudo cuánto tardás una frase pero los retratos muchas veces te pasa que tenés que dejar de pintar ¿me entendés? y agarrarlo al otro día más o menos calculale esa bandera de 3 por 6 te puede llevar 3 días una persona 3, 4 días cuando estaba hablando antes de la de la vieja escuela me acuerdo que yo iba a la cancha bajaban quizá un telón capaz no podés explicar lo que están viendo también y abajo del telón se veía la letra y abajo de un diario pegado no sé si te acuerdas ¿qué era eso? bueno porque se iba despegando obviamente le ponían diario para tapar todo el piso y que no pase la pintura y manche pero bueno la pintura te va pegando el diario y se te arma un engrudo espectacular hermoso me acuerdo de eso antes usaban telas que eran telas muy pesadas como gabardina como jersey como acetato deportivo y un telón por ahí necesitabas 500 personas y hoy se usa raso que con 100 personas lo movés y por ahí el mismo telón las mismas medidas necesitás un camión cuando por ahí en una camioneta lo podés guardar ahora van cambiando las épocas van cambiando las cosas y bueno todo es un aprendizaje para mejor escuchate te lo pregunto a vos para que respondas a los millenials ¿la bandera se lava o no se lava? no, jamás la bandera no se lava ¿qué? me preguntan todos ¿puedo lavar la bandera o se me cayó Fernet? y amigo son mancha de guerra pero si la querés lavar sí las lavan ¿me entendés? con todos los cuidados pero se pueden lavar pero bueno lo que dice y marca la ley que no se lava escuchame ¿cómo fue tu primer laburo? estuviste trabajando en el exterior para varias hinchadas ¿cuál fue tu primer trabajo con respecto a eso? y bueno primero habíamos arrancado con todos los países limítrofes le pintamos mucho a la UBA Colo Colo Santiago Ubaner en Chile ¿cómo llegaron a vos? mirá yo me metía cada partido de Copa Libertadores yo me metía en la tribuna visitante siempre siempre todos los años siempre acá en Argentina me iba metiendo carpetita en mano tarjeta en esa época y le mandaba le daba las fotos igual de ahí nos íbamos contactando era todo un laburo mis oficinas estaban en las tribunas antes qué buena frase no, no, no no estaba acá en el taller qué buena frase yo tenía que ir a todas las previas tenía que ir a todos los partidos por domingo por ahí me hacía tres, cuatro canchas era complicado era era otro laburo laburamos de domingo a domingo y bueno y también eso a mí me hizo ver otra realidad de lo que son las tribunas de lo que es el fútbol ahí entendí muchas cosas ¿por qué? porque no sé hay gente que comparte y convive en sus tribunas y de ahí no se mueve y no conoce cómo se maneja otra hinchada o o o bueno eso lo has visto cuando cuando siendo turista y ven a ver cómo se maneja la barra acá claro bueno yo tengo la oportunidad y tuve la oportunidad en mi vida de verlos a todos y vos sos hinchado de un club que tiene una facultad de la barra pero también aprendí mucho gracias a Dios y aprendí muchísimo y ahí bueno vas viendo cómo se manejan todos y es muy lindo afuera hay hinchadas que se manejan mucho a nivel social que todavía acá no existe no se manejan acá acá como mucho pueden hacer un día del niño pero por ejemplo no sé en Colombia vos tenés pagan a un profesor de música y a todos los pibes de 12 años hasta 18 les enseñan a tocar redoblante trompeta bombo los que ya van aprendiendo ya los llevan a la cancha después se arman orquestas para el pueblo me entendés que ya la maneja la banda me abren la cabeza yo cuando he ido he enseñado a muchos aerografistas y después ya hoy tienen talleres me entendés que lo arma la barra es como que laburan mucho a nivel social tienen sus sus escuelitas de fútbol boxeo karate sería hermoso que pase acá eran hinchadas muy violentas también en su época pero bueno entendieron que con las internas y con la violencia no llega nada una interna no te genera nada lo único que te va a generar no lleva nada lo único que te genera es mucha violencia y vos decís pero loco si de chiquito vamos caminando y fuimos a la cancha juntos y después se une otra vez la barra y vos ves las banderas de los chicos que fallecieron por una interna y las dos juntas en el alambrado con qué necesidad ¿entendés? es allá creo que creo más sangriento ¿en dónde? ¿en Colombia? sí no tanto ahora ¿me entendés? cambió un poquito cambió mucho estos últimos 10 años hay otra ideología ¿me entendés? de cómo manejar una tribuna hacen campeonatos de hinchadas de fútbol a ver yo cuando la primera vez que voy a Colombia fui invitado a un desjurado a un reality para el programa que se votaba el mejor telón tú decís un reality hinchada y vos los tenías a los jefes de todas las hinchadas ahí es hasta imposible una locura acá ¿me entendés? entonces ellos pueden hacer muchas cosas Pepe Pereta el número uno de los telones también come churros el topo olvidate en Europa ya es más difícil ¿me entendés? es Europa es más heavy que Argentina en lo que es violencia hoy en la cancha no pero fuera de las canchas es complicado y tienen más códigos todavía ¿me entendés? más código ¿en qué sentido? y allá por ejemplo está mal visto que una hinchada pero no sé si está bien que yo lo diga esto no no lo vamos a decir vamos a dejarlo te lo contás después cuando pagamos la cámara después te lo cuento eh tiene muchos códigos ¿me entendés? de hinchadas el que rompe uno que quiebra como hinchada y después todos los fines de semana juegue de local o de visitante el que vaya de local va a tener que pararse de mano y si va de visitante se va a tener que parar de mano o sea quebrar como hinchada no es fácil ¿me entendés? porque después te va a tener que bancar todos los fines de semana vos que estuviste ahí me podés contar ¿es cierto que se reúnen no sé en un campo y se cagan es lo que yo te digo ¿sí? se citan y es todo mano limpia ¿me entendés? dos contra uno es legal tres contra uno no patada en la cabeza no va y si yo llevo trescientas personas y vos trajiste cien yo puedo pelear con ciento cincuenta más no y después tenés quinienta personas filmando o sea esos videos no te podés desviar de las reglas porque te veas como barra y ya te digo ¿quién te banca todos los fines de semana peleando? es heavy hay que entrenar todos los días prácticamente ellos entrenan todos los días pero eso tendo ciclasia se manejan de otra manera ¿lauran de luna a viernes? ¿lauran de luna a viernes? ellos tienen hay empresarios que son barras que son ultras allá ellos tienen todos tienen sedes ¿tuviste? a las sedes sí yo cuando viajé a a Europa el primer país fue Italia la primera hinchada a Napoli que bajé ¿so para la mierda? a muerte igual viene el gomito Maradona y Messi para mí está muy bien ese top está muy bien el gomito le di una máquina de tatuar y me tatuó la firma mirá cuando bajo a Napoli voy de de la mano ¿me entendés? de Migliore era amigo de Andújar y Andújar estaba trabajando ahí justo cuando él viene para Argentina a los tres meses yo voy para allá y me hacen el contacto y bueno yo bajo era la primera vez que iba a Europa imagínate bajo del avión de acá veníamos hablando con el jefe de la hinchada de Napoli la mejor onda ¿cómo era? ¿me lo puede escribir más o menos? uno se lo imagina el asunto grandote trabado no y este es un hombre grande imagínate que está desde antes de Maradona manejando la tribuna la curva B esa remera me la regaló él a nuestro grande amigo Pepe con estima y afecto falaterno de parte de toda la ultra Napoli curva B y volvíamos BN esta tío tiene casi el mismo valor que una del Diego y bueno cuando yo llego no me da ni bola no me contestaba los mensajes bueno busco un hotel todo el otro día ni pelota y uy la concha la madre que hago en Italia en Napoli acá en el primer país nadie no tenía ningún contacto nada bueno como al día y medio me contesta me manda a tres pibes con doce hambretas imaginate yo estaba con las valijas yo llevaba dos valijas una llena de banderas que la onda era ir vendiendo banderas poner a Napoli yo le había hecho una con la cara de Maradona vos ya fuiste con unas hechas personalizadas y si no del esta le puede gustar se la vendo y otras que ya eran pedidos sos un precursor sos un pionero y bueno y el bolsito con el soplete aerógrafo y bueno íbamos con las dos valijas en la siambleta en medio de Napoli y llegamos a la sede que estaba a tres cuadras del San Paolo y ¿ese es el lugar a la calle o que? ¿cómo es? la sede de él era como un pool un café un bar y bueno y ahí tienen un museo de la barra ¿me entendés? algo así pero todo de la barra ¿y ahí para la barra? ¿cuál es la barra? la curva B ellos también tienen curva A curva B la curva A son más jóvenes mucho más barrio la curva B vieja escuela vieja escuela digamos y y bueno llego no me daba bola ¿viste? hola hola pum se fue y yo quedé ahí con un par más como dora y ni cabida me daba digo la concha qué onda si estaba todo bien éramos como hermanos y antes de viajar y bueno y yo esa banderita como los trenes allá eran muy caros y yo me fui con lo justo fui a a la argentinidad al palo me vine a buscar laburo y bueno agarro saco la valija saco la bandera ya fue loco si con esto no me lo gano al chabón ya fue no sé me voy a la mierda acá y le muestro una bandera de 3x3 grande de palo y y el tano la mira así me abrazó se me largó a llorar y la mano así la tuve 14 días que estuve en Nápoles no me soltó más éramos mi fratello y ya ahí el chabón no me decía más Pepe yo era el Diego de la Vernille el Diego de la Pintura y no la verdad es el día de hoy que ¿paraste con ellos esos días o paraste solo? si no después de ellos me dio un departamento todo es más había un jugador que era del Nápoles que estaba jugando en Sassuolo y Sassuolo es un pueblito hay buena casaca y y bueno esa casaca Alberto le anda el teléfono al jugador le dice mirá ahí va a ir mi fratello mi hermano Pepe Perreta vos vas a esperarlo en la estación de tren que él se toma el tren baja y se vuelve regalale una remera yo me estaba esperando con un bolso con un campeón remera remera entrenamiento llorcito todo me regaló todo y bueno acá está la de Sassuolo y y bueno Europa salió porque a ver yo me comparo la carrera nuestra siempre lo digo que me la comparo como la de un jugador vos arrancás y qué querés pintar los equipos de primera ya le habíamos pintado a todo y después querés llegar a la selección y bueno cómo hacemos un telón en una selección ¿me entendés? de madre de la Argentina ¿a quién le doy el trapo? y bueno me viene la hinchada de Godoy Cruz yo le propongo la idea que yo tenía ellos dijeron vamos a hacer la única hinchada argentina que va a tener un telón de su propia selección y bueno y ahí salió y nació el telón ese de Maradona el Papa y Messi y bueno y después yo quería ir a Europa como jugador y ahí fue cuando arranqué y ahí en Napoli bueno estábamos como hermanos hemos visto Napoli-Palermo vi el partido después vi Napoli-Génova ¿pudiste recorrer el estadio? ¿cómo se manejan ahí? no allá son empresas es mucho allá ¿no es abrirme el portón y entro así? ¿cómo es acá? el jefe de la hinchada sí claro la segunda línea hasta ahí hasta ahí no allá son empresas no entra cualquiera allá no usan las remeras de jugadores perdón los únicos que tienen remeras de jugadores son los jefes de la desinchada no es que hay remera a la cancha se va sin la remera las remeras que se usan por ejemplo mirá del Napoli la hinchada usa estas remeras a ver vamos a mostrar acá esta es la que usa la banda de la hinchada Ultras Liberia si bueno tengo más ponele esta bueno hoy en día se empezó a personalizar esta es la hinchada del Inter sujeto deportivamente peligroso está bien tranqui tranqui la frase esta es la hinchada de Torino les gusta usar la remera mostrándose quienes son si y bueno y hay más acá hay de todo hoy en día cada vez se ve mucho más en las hinchadas las prendas personalizadas de barra o de soy de tal esquina tal lugar pero siempre está ahí con la ropa deportiva allá no se usa tanto la ropa deportiva porque por la violencia que había hace 40 años atrás me entendés que eran peor que nosotros entonces allá había mucho derecho a misión mucha cárcel y no es como acá allá no entrás y salís allá te dieron 10 años y bueno y ahí es donde empezaron a mutar la forma de cómo se manejaba una barra y bueno y ahora van todos como en jean y su remera como mucho una bufanda y por eso es que no usan ropa deportiva también para camuflarse dentro de la gente me entendés tampoco por eso usan tantas banderas se usa el tirante principal y 5 o 6 banderas de palo grande que las 5 o 6 son las que marcan los barrios me entendés digamos y después se guardan todas las banderas en cada sede no es que cada uno se lleve la bandera no hay banderas en las canchas me entendés no existe solamente la barra te va a poner las banderas bueno y el Tano me dice lo que vos haces en Argentina en América en toda Latinoamérica acá no lo vas a hacer me dice ya salió como era la movida el chabón me dice vos viniste a hacer un tour de cancha y de barra porque a mí no me interesaba ir al Vaticano al Coliseo yo quería ver todas las canchas y todas las barras y bueno yo ya le venía pintando la florentina y bueno gracias a Dios se me abrieron las puertas con varias hinchadas me entendés porque fue muy distinto ellos tienen por ejemplo los telones que usan ellos se llaman tifos y hacen coreografía se usan a B y se tira me entendés se prende fuego ellos lo que te arman son 3 4 coreografías al año en partidos importantes no es que un telón es un manto sagrado y que es para toda la vida los queman después los queman una vez solo y los queman y bueno en este para que me quedó la del Napoli estábamos en el San Paolo el partido con con Palermo y y yo ya estaba como chancho me entendés con ellos era uno más y habían llevado a ese partido la bandera Alberto había llevado la que yo le regalo Alberto el jefe de la hinchada y en un momento en el tiempo yo ya estaba re mamado yo entré a la cancha se puede tomar de cola pero ellos pueden no pero ya estábamos re mamado antes ya había relajado yo vamos a la cancha ya estabas en matadero como en Napoli imaginate que yo estaba en la cuna de donde lo vieron que Maradona es Dios una cosa que te lo digan Maradona es Napoli digo no lo tenés que vivir allá 14 días con el brazo del jefe de la hinchada en el hombro era su hermano y bueno y estábamos en medio de la cancha en el medio del entretiempo en el medio de la tribuna y yo veo que dejan todas las banderas y dejan personas que cuiden la bandera ahí y ya agarra la bandera de Maradona y la única canción que vos te acordás de chico o mamá mamá y empecé con la bandera a cantar la canción y de repente era toda la popular la curva vi cantando esa canción después eran la platea y después era toda la cancha y una sola bandera que se movía en todo el estadio ya está amigo yo estaba en el templo donde Maradona fue Dios en el medio de la tribuna de Napoli y mirá se me fue la pila de gallina y ya está me puedo morir tranquilo y después bueno haberlo conocido al Diego dos veces una en Riestra que me hice pasar por mi hermano maneja el colectivo de Sai Sai de la televisión y bueno me avisa venite que ya está el Diego acá que se yo y bueno el tema yo llego y tenía que cruzar toda la cancha por el medio de la cancha hasta el palco donde estaba Maradona y agarré unos manojos de cable de cámara y me mandé y me pongo en el alambrado al lado de Maradona estaba a un metro lo tenía y justo había un manojo de enchufes y todo me vinieron a sacar como 5 o 6 veces la policía directivo y yo loco mirá acá está Maradona a mí me metieron como un pelotudo a cuidar que no se desenchufe ningún enchufe de todo y se corta la transmisión si llega desenchufa uno me echan a mí a vos a todo acá está el Diego ni a patada ninja me sacaba del lado de Maradona ese día miraba el Diego te miraba ahí cerca estaba 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 enojado el Diego ese día viste esos días del Diego que no quería una foto un autógrafo nadie a nadie echaba a todo el mundo ni nota ni nada y bueno llega el entretiempo y digo esto es la mía me acerco le hablo le cuento lo del telón y lo único que le dije loco dos hombres en mi vida me hicieron llorar unos hoy y otros viejos y ahí el chabón se paró y me dio bola se sacó una foto conmigo y cuando se va yo pillo y les tiro la mano para tocarle la izquierda y bueno y le agarré la mano izquierda y como mi hija un día me dice son las dos manos la derecha tuya y la izquierda del Diego que hicieron más felices a muchos hinchas de Argentina y bueno ya está ver al Diego todo Carlos eso que me haya dicho nada dirate hay cosas que yo le digo demasiado a este trabajo demasiado haber viajado por todos lados haber conocido conocer gente al Diego no sé Palermo Francesco Oliver Ortega Rick Elmer Agüero Dybala comer asado compartir momentos es muy loco me entendés vos lo veías en la cancha o en la tele y gracias a este laburo aparte lo bueno es que sos versátil porque así como viene de un barra después capaz que te invita a comer un jugador como está diciendo y eso es una locura olvidate que es estoy en deuda con la vida es así y bueno y después en Italia imaginate de Nápoles me voy a Francavilla que era el pueblo donde nació mi viejo y ahí le llevé unas banderas grandes para decorar es un equipo de la D para decorar toda la tribuna hice una bandera con la cara de mi viejo mi viejo nunca volvió a Italia de que vino fue una manera de llevarlo otra vez a su pueblo Italia fue estuvo llena de una carga emocional muy grande después llegué a Fiorentina la hinchada de Fiorentina me aceptó como si fuera uno más también ahí tengo para contar no sé armé un telón para el calcio histórico que venían los pibes de la Fiorentina y me decían la gente del calcio histórico te quiere conocer y vos decís calcio histórico vieja escuela me entendés deben ser los viejos y bueno hasta que me enteré ya me enteré el último día que había terminado pintar el telón yo veía que venían cada muñeco eran montaña de carne los tipos y bueno y ver ese telón me entendés que esté desplegado en la plaza principal de Florencia atrás del Duomo donde hay obras de millones de artistas resarpados de Villa Celina de un galponcito que arranqué con cuatro chapas y piso de tierra con piedra partida a estar en Florencia a mantener pintando muy loco una locura una locura y ahí justo mirá en el 2015 fue que Chicago jugaba contra Quilmes el último partido y y lo de la Fiorentina me hace una sorpresa que yo no tenía cómo mirar el partido y me lleva yo tenía un bar pusieron pantalla gigante y toda la hinchada de la Fiorentina mirando a Chicago Quilmes y lo más triste es que yo le enseñaba canciones me entendés de Chicago y los tanos te la cantaban olvidate eso también fue impagable los tanos no entendían que se suspenda el partido que se pare el partido diez minutos antes que la hinchada de Chicago tirando fuego artificial a full a morir y los tanos me decían qué está festejando si te va a la serie B ¿me entendés? qué está festejando y bueno la pasión del hincha argentino es tan grande que hasta te copian las canciones es cierto es muy bueno ahí tenés muy loco escuchar el tema de la mona Jiménez en la hinchada de la Fiorentina tiene una comparación no solo las hinchadas argentinas portan temas y ritmos sino que vos portabanderas es que bueno es en Latinoamérica también porque hay mucha pica pero no se invitan en toda América bueno yo voy a Japón la canción de Tur y no es el mismo idioma bueno nosotros le pintamos a hinchadas de Corea hace poquito le mandamos a China ¿y eso cómo se maneja esa gente? yo siempre digo me entendés que el fútbol argentino y la pasión del hincha argentino ya cruza fronteras me entendés vos a donde vos vas vas siempre va a haber una remera argentina si me derribe de boca de la selección siempre algo en cualquier país no sé hay no es por nada no porque sea de Chicago pero he estado no sé en varios países y he visto remera de Chicago remera de Chicago de Chicago de Morón he visto de Almirante también en otros países y voy a decir es muy loco me entendés que los hinchas de otros países nos tengan me entendés con con nuestra pasión con nuestra locura con todo nuestro folclore que nos tengan como ejemplo y siempre digo que bueno exportan las canciones exportan los jugadores y también exportan mantener nuestro nuestro arte en algún momento dejaste perder un poquito la pasión por tu equipo por saber que tenías amigos conocidos enfrente la pasión por Chicago porque jugás con un equipo que va a tener un telón tuyo quiero ganarle igual yo te puedo contar la historia ya te digo un Chicago Morón en la cancha de Morón y yo estaba bajando el telón me entendés los pibes Morón yo tengo la mejor amistad me entendés el día de hoy que juegan un clásico y me invitan Pepe Benítez nada hijo de puta me vas así a la previa me van a descansar la concha de tu hermana vení te pongo con la dirigente pero vos venís y bueno y cuando voy termino en el medio de la tribuna termino con los pibes al voy con los pibes al voy tenemos la mejor relación con Eduardo Gastón bueno ahora con Martín con el Rastra con todos los chicos que quedaron ahora la mejor relación más el Rastra siempre viene acá y y me hace mensajería con la moto los pibes y a veces viene él directamente no la mejor la mejor con los pibes una explicación digamos vos viajaste mucho con las seis distintas hinchadas exportamos banderas como vos las canciones y también barras porque hay muchos equipos que están llevando barras a otros equipos a otros países bueno vos tenés a Cachito en el Inter que bueno hablando de Alvoy por eso me acordé y bueno al Inter nosotros le pintamos son cinco facs que no son cinco facs son cinco grupos porque no es que son cinco grupos que bueno hay muchos latinos de Sudamérica hay una banda pero hay cosas también que se han armado acá en la Argentina el ingenio criollo de armar las escuelitas de Barra Brava y que te vengan gente de afuera que entendés que vos para la mejor hinchada las hinchadas las llevan me entendés a las previas le muestran cómo se manejan cómo se entra en la cancha cómo se todo le muestran todo y que se caga hambre porque quiere yo tengo un muchacho amigo que vende bombos vamos en esa se llama la marca de los bombos y bueno Adrián Adrián Abraujo él estuvo muchísimos años manejando todo lo que es la percusión de boca de la 12 y bueno y él también viaja vende bombos a casi toda América y bueno y también da los cursos él él viaja se queda un fin de semana le enseña cómo manejar la percusión de las barras y todo ya te digo no es lindo que nos tengan de ejemplo en todo lo que es el folclore de la tribuna ¿qué vas a estar con los Julios de Inglaterra? ¿lo conociste? estuve pero con 4 o 5 nada más es más total esto no llega ya pero es más es mucho humo marketing es mucho humo mucho marketing no es la historia que nosotros nos comimos con los videos de GAME ahí de Raspini en México 86 es distinto es muy distinto es muy distinto es un tipo muy frío el inglés no es como nosotros es más frío que un montón de cosas tenés que esforzarte para sacar una charla ¿no? más o menos más o menos pero en los Tano 10 puntos no de 10 los Tano de 10 después estuvimos en Suecia estuvimos en Francia en España España es mucho más frío estuve con los Voxi que es la hinchada del Barcelona y se manejan de otra manera ahí tenés que pedir permiso anotar las banderas quién va a entrar tenés como vendría a ser una subcomisión del hincha acá vos tenés que estar inscripto en una lista qué bandera vas a entrar de qué medida te la tienen que aceptar comisión directiva el departamento de marketing imagen del club una utopía es muy 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 raro cómo se maneja va a sonar mal pero da tanta alma que esté tan algarizado es un teatro te dejan escabiar pero podés fumar dentro de la cancha y bueno como una obra de teatro vos vas a elegir la mejor obra con los mejores protagonistas y es eso Europa Barcelona Real Madrid es tratar de juntar los mejores los mejores jugadores para tener el mejor espectáculo y vender más entrada más remera es todo una empresa es bueno algo que vos armaste sin imaginarte lo que se venía ¿no? porque todo lo que estamos viendo acá todo tiene historia como vos me dijiste eso es una locura ¿cuántos empleados tenés vos? por ejemplo no, empleados no tengo ninguno ¿los pintores? son todos compañeros esto es a ver viste cuando se juntan cinco o seis grafiteros sí y bueno hay un patrón son empleados son todos compañeros y un equipo que nos juntamos para laburar nada más que yo con el tiempo fui armando un lugar un equipo de trabajo con un espacio más grande y que hay chicos que por ahí en la casa no tienen espacio viven en departamento y bueno nos juntamos acá además cada chico trae trabajo de clientes propios los presupuestos los pasamos todos juntos es un equipo básicamente lo manejo de esa manera el taller una cagada de uno es una cagada de todos un acierto de uno es un acierto de todos no sé yo he tenido chico acá no sé Iván que hoy tiene su taller Iván Sespón él era almirante y el telón de almirante le dije pon el precio vos hay tanto de pintura tanto de tela tanto de costura pon el precio vos no me lo voy a permitir ni perdonar en mi vida que vos no no puedas pintar el telón de almirante porque yo puse un precio alto ¿entendés? y acá los presupuestos es lo mismo cada presupuesto nos juntamos en una reunión y entre todos pasamos los presupuestos hiciste muchos trapos de Chicago de Chicago y necesitamos hay cancha más o menos para colgar toda la bandera que pinté de Chicago la primera que hiciste ¿te acordás? la primera que hice fue una para un pibe acá de Villa Celina bueno ya falleció y a la cancha la habrá llegado dos o tres veces nada más decía Celina City llevaba una frase que no me acuerdo ahora no, no, no ¿qué sentí cuando ves un trapo tuyo? decía Celina City y después decía Chicago es como la marihuana verde se planta y te pega esa es famosa esa frase famosa la puso era chiquita la bandera ¿qué sentiste la primera que viste un trapo tuyo en la hinchada de Chicago? no, es una locura no el primer trapo sino es una locura hoy entrar a la cancha y vos sabés que mirás la tribuna y tenés el 70% de las banderas todas pintadas del taller es algo que que otra de las cosas me tenés que yo iba chico a la cancha y decía ¿quién carajo pinta el telón? ¿y cómo se hace una bandera? y hoy ver me entendés que tu cancha despliegan tres telones son tuyos y el 70% de las banderas son tuyas y es algo que ni en mis mejores sueños me lo imaginaba como hincha es muy loco muy loco es muy loco y vos de pibe querías ser futbolista algo de eso o solo es que jugué yo yo jugué jugué en Huracán en Atlanta en Argentino Junior bueno en Argentino Junior ahí quedó preseleccionado para su 17 de Mostaza Merlo con 15 años ¿y jugabas? ¿con Luisiano Castro? era 76 él y yo 75 no, 75 yo jugaba con Nico Diez grande en Argentino y ah claro vos eres argentino y y bueno y ahí mi viejo en un año tuvo nueve preinfarto y y a la mierda de colegio fútbol me fui a laburar con él le sentí el gustito a la guita y olvidaste de una mala pelota ¿y qué hiciste ahí en ese momento? ¿de qué laburo? y laburaba con mi viejo en el Mercado Central en el Mercado duro ese laburo te levantaba a las 4 y a las 10 llegaba a tu casa aparte la espalda después no te hagas más olvidate y el Tano bueno el Tano fue era un Tano bruto que nunca aceptó mantener mi laburo dejá de jugar con las pinturitas que con eso no le va a dar comer a tu familia él si vos no laburás 16, 17 horas no era laburar que con este laburo a veces laburamos más pero bueno nunca lo aceptó y fue un Tano renegado con mi laburo hasta el punto el día que yo a mí ya me habían hecho notas del diario en la tele y él seguía sin aceptarme había pintado un montón de telones a los grandes ya le había pintado todo y salían los diarios mi bola me daba y bueno el día que viene la hinchada de River ya lo enganchamos también te cuento un poquito esa historia dije este no se me escapa este telón se lo tengo que regalar hacerlo por mi viejo y para mi viejo mi viejo enfermo de River y bueno me acuerdo que se había colado re barato el telón para hacerlo era gigante 55 metros por 150 y el día del estreno era en la cancha de River con contraboca y a mi viejo lo llevo escondida lo llevo diciendo dale Tano vamos que me regaló una centrada para el River Roca no tengo ni ganas ahí ese gallinero hijo de puta todo plumífero dejame romper los huevos vení dale vamos me regaló una centrada y te llego y el Tano no quería ir porque tenía problemas en el laburo bueno hasta que lo convenzo si no me estaba cagando la sorpresa digo dale que le pinté un par de banderas un par de tirantes vamos que así las ve y bueno cuando llegamos el Tano ya se subió el coche y ya sus ojos ya estaba viviendo el superclásico me entendés llegamos a la cancha y claro yo había pedido las entradas abajo de la tribuna de Boca para que él lo vea bien de frente ya el Tano puteándome hijo de puta mirá el lugar que me trajiste bueno Tano la puta madre quedate tranquilo miré el partido y bueno ahí empiezan a salir los equipos en un momento yo veo que empiezan acomodaba el telón todo y yo ya no me aguantaba más mi corazón estaba a 10 mil por hora y bueno empieza a salir el equipo humo como nunca como nunca no se veía nada en la cancha y el Tano saltaba cantaba en un momento se abre el humo telón yo veía que el telón se estaba bajando él no lo veía una vez que está abajo que se abre el humo mira el telón y la gente alrededor me entendés que se abrazaba lloraba y el Tano no entendía nada y todo mirá el telón mirá el telón mirá el telón y ahí el Tano le cae en la ficha me mira me abraza y fue la primera vez que me dijo que estaba orgulloso de mi laburo me emocionó porque fue una noche mágica esa y también fue la primera vez que lo vi llorar a mi viejo era duro el viejo uff y bueno y cerró todo me entendés el estreno del telón mi viejo Maidana que clava el 1 a 0 en el arco donde él estaba y bueno esa es una de las noches que me voy a llevar hasta el último día en mi corazón y me la regaló este laburo es un momento yo he vivido muchos momentos así que solamente que con este laburo los podés imparable y para ir cerrando alguna vez acá en tu taller te llaman para venir a buscar una bandera vos tenés que ir viendo que no se cruce tal con tal como es eso tenés que hacer malabares te pasó una vez mira al taller no entra nadie acá no entra nadie siempre privilegiado entonces al taller venís a buscar las banderas las retirás pero bueno cuando hay banderas de que me ha pasado tener un tirante principal en una pared de una hinchada y en otra pared otro tirante principal y que no se puede ni ver y bueno o ahí combina los días los horarios esa semana o esos días que estás pintando acá no entra nadie y tampoco eso no estoy diciendo no eso jamás imagínate que tengo 21 años caminando la tribuna y mi cabeza sigue en mis hombros porque me manejo de una sola manera me entendés con mucho respeto código ya te digo he defendido telones de contras de Chicago y bueno y las hinchadas lo saben acá pero nunca te pasó nada de eso no porque también hay hay códigos me entendés entre las barras te saben ubicar este es mi laburo me entendés todo el mundo entienden que este es nuestro laburo y que vivimos de esto y le damos de comer a nuestras familias de esto y te vuelvo a repetir una bandera que no se cuelga en un alambrado no tiene valor la puede pintar cualquiera y que descanso es si vos te vas a robar una bandera es en combate esa tiene valor que tenga historias canchas recorridas y ganátela en combate se la venís a sacar a un pintor que valor tiene igual nunca nadie nadie se confundió jamás acá en ese sentido al contrario ¿tiene algún laburo que te tocó? ¿se han confundido con vos? ¿laburo? no no es estamos has hecho laburos en algunos galpones que no van acá es que por ahí estás en algún galpón y y siempre es cuando hay interna dentro de la tribuna ¿me entendés? que los problemas son entre ellos y vos quedaste ahí en el medio nadie va a preguntar ve che ¿dónde está Pepe? correte y se activan los muchachos y empiezan a rajunear y vos estás ahí pero bueno también yo sé que las cosas son así las reglas del juego son esas sé dónde me meto lo difícil es acá en Argentina no hay ningún problema porque todos me conocen y también levanto un teléfono y conozco a todos es cierto el problema es cuando viajás que bajás de un avión y te subís a un auto y no sabías el auto de quién te está subiendo ni ni nada me entendés quedás en pelota ahí pero acá olvidate acá jamás pasó nada como ya te digo los problemas siempre fueron internos de ellos por ahí vos estabas ahí los presenciabas pero jamás nadie se confundió ni conmigo ni con ninguno de los chicos del taller bueno amigo te agradezco para mí con toda tu historia hoy me has recibido en este hermoso museo así que es un honor para mí es el honor que haya venido muchas gracias